Bueno, muy buenas tardes a todos, vamos a procurar sintetizar esta intervención en los 20 minutos que nos corresponden. Lo primero, pues como lo dice el título de esta intervención, cómo ganar elecciones no cometiendo errores, parte de la importancia que nosotros le damos a uno de los principios más importantes del marketing político, no gana el que más haga, sino el que menos errores cometa y lo importante no es advertir los errores, como lo vamos a exponer en la tarde de hoy, sino lo importante es contar con una herramienta que nosotros hemos promovido, hemos usado en muchas campañas políticas que es la herramienta de la auditoría estratégica. Vamos a comenzar con enumerar algunos errores que consideramos que son los más comunes para llegar a la herramienta de la auditoría estratégica. El primer error, no investigar, intuir, es decir, aquellas campañas que no parten de una adecuada investigación, sino las campañas que no investigan, sino que intuyen la realidad para definir una estrategia. Otro error que nace de esa falencia en la investigación, apoyarse sólo en estudios cuantitativos, es decir, si fuera así y no interpretar la realidad de las cosas, pues más que contratar una estratega, lo que haría uno es contratar una firma encuestadora que le diga cuál es el problema que más perciben los ciudadanos para hablar de él, cómo perciben la solución para plantearla como solución y ahí estaría enmarcada toda la estrategia de una campaña sin necesidad de analizarla. Dejar que la investigación la estructure la firma de investigación, ojo con eso, la importancia de tener un equipo estratégico es que el equipo estratégico estructure la investigación y no sea la firma investigadora la que lo haga, ¿por qué? Porque la estrategia es la que necesita saber el resultado de la investigación, la estrategia es la que necesita diseñar esa investigación, es una investigación al servicio de la estrategia y no es una investigación simplemente realizada por una firma especializada. No saber interpretar, sino dejarse simplemente llevar por la cifra. Otro de los errores, no posicionar el mensaje, los candidatos que hablan de todo, los candidatos que hablan largo y los candidatos que no le hablan al público, sino a los periodistas. Ya es bien conocido que lo que debe hacer un candidato exitoso es posicionar un mensaje en la opinión pública y no contestarle y responderle muchas veces, aunque sea a costa de no responderle al periodista. Otro de los errores, yo soy así y así me tienen que querer, los candidatos que son soberbios, los que no trabajan con el tripo de la imagen, que es acercar lo que la gente percibe de ellos, lo que la gente quiere percibir de ese gobernante, como quiere verlo, la imagen que se debe proyectar y como la persona es. Los candidatos que llaman la atención a cualquier precio, un error grandísimo en la política. En la política muchas veces y muchas estrategias comienzan, hay que llamar la atención del electorado y resulta que uno no puede llamar la atención a cualquier precio porque eso tiene unos costos grandísimos en materia de imagen. Y otro de los errores grandes en política es la campaña expectativa. ¿Por qué la campaña expectativa para nosotros es un error? Porque se gastan grandes esfuerzos económicos y el electorado, el público, no conoce en esa campaña expectativa, muchas veces no conoce ni el nombre del candidato ni el mensaje que se quiere posicionar. Y en política cualquier publicidad que no tienda a posicionar el nombre de un candidato o a posicionar un mensaje es un recurso perdido. Con lo que he hecho es suficiente. Hay gente que no cree que en una campaña debe mejorar su credibilidad. Candidatos que dicen, yo he sido embajador y por lo tanto tengo un reconocimiento en el manejo de las relaciones internacionales. Como si en el desarrollo de la campaña no tuviera que hacer hechos reales, vivos, para que la gente aumente la credibilidad que tiene un candidato en uno o en otro sentido. En eso creo y punto. Esto es uno de los errores más comunes en campañas políticas. Los candidatos no entienden que primero se gana y después se gobierna. Por eso vemos que hay candidatos que con un sentido muchas veces de intolerancia frente a la concepción de la necesidad de persuadir electoralmente sacan propuestas creyendo que ya están en el gobierno. Y eso es uno de los errores. Tiene que entender que primero se gana y después se gobierna. Renunciar a la movilización. Hemos tenido a lo largo de esta tarde importantísimas conferencias que nos hablan de la importancia de movilizar, sobre todo en países que tienen un alto nivel de abstención, como es el caso de Colombia y como es el caso de muchos países latinoamericanos, donde es muy importante la movilización. Hay campañas y hay candidatos que creen que no necesitan la movilización y eso es uno de los errores más grandes de campaña. Que el publicista decida. Hoy lo decían por la mañana en una conferencia magistral con gran acierto, la publicidad interpreta una estrategia. La publicidad es la expresión visual de una estrategia. Pero el publicista no puede ser el estratega general de una campaña. ¿Por qué? Porque hay varios conflictos de intereses. Primero, el publicista se enfrenta al deseo de la estética versus la necesidad de la efectividad. Muchas veces, y lo decimos con frecuencia a muchos de nuestros clientes, nosotros no necesitamos un jingle que gane el premio en Viña del Mar a la mejor canción. Nosotros necesitamos un jingle de campaña que sea persuasivo y efectivo, que cuando suene en las calles convenza a gente para votar. Nosotros no necesitamos un afiche de campaña que gane un premio de publicidad por lo lindo. Nosotros necesitamos un afiche de campaña que persuada, que gana, que la gente se interese a votar por una persona por ese afiche de campaña. Y también, hay que decirlo, el publicista tiene un afán de facturación que muchas veces se enfrenta frente al posicionamiento de mensajes. Uno ve campañas que sacan una cantidad de piezas publicitarias que lo que logran al final es que no se logra posicionar un mensaje de campaña porque tenemos, vuelvo y lo repito, el conflicto de intereses en que el publicista lo que le interesa es facturar cuando lo que estratégicamente necesita una campaña es posicionar un mensaje. Comenzar en el momento equivocado, que es visibilizarse en el momento equivocado y es esas campañas en donde, campañas que están diseñadas para ganar encuestas pero no para ganar elecciones, porque hace un mal manejo de los tiempos. Gastar sin estrategia, es decir, no saber romper el círculo vicioso. En estas campañas en Latinoamérica nos enfrentemos a un círculo vicioso de la financiación de las campañas. No hay plata porque no hay buenas encuestas. Y no hay buenas encuestas porque no hay plata. Entonces, el diseño, uno de los errores, es no saber romper ese círculo vicioso para que pueda motivarse los aportantes a una campaña y romper el círculo vicioso. En la medida en que entran recursos podemos romper el círculo vicioso y tendremos buenas cifras en las encuestas y tendremos buena recolección de fondos. No saber organizar administrativamente una campaña, es decir, democratizar las decisiones. Nosotros decimos, una campaña debe aparentar ser democrática y en su toma de decisiones antidemocráticas. Todo el mundo se siente secretario o ministro del despacho. Arranca la guerra del codazo, uno de los errores graves, no saber organizar administrativa una campaña. No tener estrategia, por supuesto. No seguirla con disciplina esa estrategia. Y lo más importante, que es lo que vamos a ver, resumidamente, no contar con una adecuada auditoría estratégica. ¿Qué es la auditoría estratégica? Es un examen o una evaluación de la campaña, y esto es lo más importante, en forma independiente. ¿Por qué es importante una auditoría estratégica? Porque el consultor puede ser aliado de los proveedores. Eso ocurre con mucha frecuencia. Los consultores son aliados de los publicistas, son aliados de las firmas encuestadoras, son aliados de las personas que hacen los trabajos de call center, y se necesita una voz independiente. Alguien me hablaba acá, esta mañana, de una o segunda opinión. Eso hace una auditoría estratégica. Es una revisión de la campaña para que, si existe esa alianza entre estratega y proveedores, pueda alguien independiente verificar que las cosas se estén manchando adecuadamente. Segundo, porque se puede caer en la bicicleta estática, una estrategia que no sirve y nadie advierte nada. ¿Cómo se define una bicicleta estática en materia electoral? Basta ver lo que está ocurriendo hoy en las encuestas en Colombia. Todos están en un rango de porcentaje e intención de voto, pero están en una bicicleta estática. Llevan meses ni para arriba ni para abajo. Eso que está pasando, hace falta una auditoría estratégica. Alguien que, en una segunda opinión, los ponga a subir como estratégicamente debería ser. Tercero, porque la campaña del candidato requiere una directriz independiente. Muchas veces, y esto hay que decirlo con claridad, muchos candidatos no se atreven a decirle nada al asesor estratégico porque conoce secretos, porque le ha contado su vida, le ha contado detalles de su pasado, porque es muy importante que el candidato los comparta con el estratega para poder minimizar futuras campañas negativas. Pero como se crea ese vínculo, ese vínculo de confianza, se necesita de la auditoría estratégica a alguien que sí es capaz de decirle al asesor estratégico, oye, por acá no es el camino, hay que verificar estas cosas. Y otro elemento, ¿y por qué es importante la auditoría estratégica? Porque hace más eficiente la inversión. Ahorra gastos innecesarios la auditoría estratégica. ¿Qué se evalúa en una auditoría estratégica? La imagen actual y su evolución. El mensaje a la actual y su evolución. La credibilidad del candidato y cómo debe evolucionar. El posicionamiento actual. La capacidad de movilización. El manejo de los tiempos. La capacidad de los instrumentos de consecución de recursos. Y la organización de campaña y su efectividad. Verifica perfiles, funciones, roles, etc. Los instrumentos de evaluación de la auditoría estratégica. Investigaciones independientes. Muy importante. Que no sean las investigaciones que están dirigiendo la estrategia de la campaña, sino investigaciones totalmente independientes para poder hacerles esa auditoría en forma independiente y técnica. Segundo, pruebas de alteridad o contrainteligencia. Es decir, si fuera el otro candidato, ¿cómo actuaría? Es una herramienta de la perspectiva estratégica que se usa con mucha frecuencia. Que es ponerse en los escenarios de los adversarios para saber si uno, actuando bajo ese principio de alteridad, ¿cómo actuaría frente a nuestro candidato? Y por supuesto, los instrumentos de perspectiva estratégica como la explotación de tendencias. Que es una técnica lógico-deductiva. El método de ELFI, que son técnicas inductiva-creativas. Que tienen como objetivo, entre otras cosas, ¿qué? Primero, por ejemplo, salvaguardar el mensaje. Evaluar la capacidad que tiene el gobierno y los adversarios. Yo puedo tener, un candidato puede hablar de salud, de salud, de salud, posicionar el tema de salud, consciente de que ese es uno de los problemas más grandes que percibe el electorado, pero si no tiene una auditoría estratégica que es capaz de hacer un ejercicio de extrapolación de tendencias, que es capaz de hacer unos ejercicios de perspectiva para advertir, que se enfrenta a un gobierno que tiene instrumentos para mejorar la salud, probablemente el gobernante de turno, abre tres hospitales y nos deja a nuestro candidato sin mensaje. Salvaguardar la credibilidad. Yo voy a hablar de la seguridad a un candidato. Y si no se cuenta con una adecuada auditoría estratégica, no se puede vislumbrar que posiblemente se lance a la contienda electoral un ex-retirado de la policía o un ex-militar retirado. Si yo voy a hablar de la seguridad, probablemente en el escenario político llegue una persona con más credibilidad que la mía. Por eso es importante la auditoría que pueda advertir ciertas cosas para que también podamos salvaguardar esa credibilidad. Contrarrestar la campaña negativa, por supuesto. Eso también lo debe advertir una adecuada herramienta de auditoría estratégica para poderse anticipar a lo que puede ser una campaña negativa. Y como instrumento básico, las entrevistas y la verificación directamente en la campaña. ¿Cuándo hacerla? Hay dos momentos fundamentales para hacer la auditoría estratégica. En primer lugar, cuando la campaña ha tenido exposición y visibilidad pública. Ahí se debe empezar un ejercicio de auditoría estratégica. Se deben empezar a evaluar las piezas, a evaluar la estrategia, a evaluar cómo está llegando la estrategia de la campaña a los ciudadanos, cómo los está persuadiendo, para que una persona, una voz independiente pueda advertir esos errores. Y segundo, de manera simultánea en las etapas siguientes de la campaña. Es decir, la auditoría estratégica. Una vez la campaña está al aire, una vez la campaña tiene exposición pública, debe ir de manera paralela con la campaña. Debe ser esta segunda opinión para que siempre la campaña tenga un control y minimice al máximo la posibilidad de cometer errores. Conclusiones y beneficios. La auditoría estratégica se invierte con eficiencia y impide que se dilapiden recursos. La auditoría estratégica es un instrumento muy efectivo, así como en las grandes empresas del mundo. Segundo, se cuenta con una auditoría independiente para verificar la forma como se están ejecutando los recursos y la forma como se está llevando la gestión gerencial. En estas empresas electorales es muy importante contar con esa voz independiente, técnica, que permita advertir cómo se están ejecutando los recursos y cómo se está llevando la gestión de persuasión. Segundo, advierte errores a tiempo para corregir el rumbo estratégico de una campaña. Y lo más importante, que el estratega principal de la campaña no debe sentir en la auditoría estratégica un obstáculo, sino que debe considerar que es una opinión independiente, que utiliza instrumentos técnicos para apoyar la campaña, es decir, se debe entender la auditoría estratégica en forma propositiva, es un instrumento para ayudar a ganar, no es un instrumento para poner palos en la rueda ni para criticar a la estratega, sino es un estratega alterno, independiente, con instrumentos técnicos que ayuda al triunfo y a la elección. Entonces, lo que queríamos dejarle pues como reflexión a esta cumbre mundial de comunicación política, es que si los candidatos quieren ganar las elecciones, es muy importante que entiendan que no deben cometer errores, y que el mejor instrumento para cometer errores, no sólo es contar con una estrategia, sino lo más importante, contar con una efectiva auditoría estratégica que es quien va a detectar esos errores para que se corrijan a tiempo, se corrija el rumbo y se ganen las elecciones que es el objetivo final. Muchas gracias.